Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en... Para viajar lejos. Con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Como siempre acompañándolos con Punto de Partida. En esta segunda parte, como siempre decimos. Porque en la primera parte está Victoria. Que siempre nos está informando. Y bueno, pues venimos nosotros a extenderlos un poquito con distintas columnas. Hoy, como todos los martes, columna de literatura. Esta columna que ya vamos por el capítulo 126. Cuatro años, cuarta temporada. Capítulo 126. Y que no va a terminar acá. Va a seguir el año que viene. Ya les digo que ya tenemos planes para el año que viene. Así que... Perdón. Así que, bueno. Gracias por estar ahí con nosotros. 091-99-1210. Más 598. Si estás fuera del país. Para comunicarle con nosotros a través de WhatsApp. O a través de Telegram. O si no, a través de nuestras redes sociales. Como siempre lo digo. Ellibertador.com.uy. En nuestra página web. Y Facebook, Twitter, Instagram. Buscan El Libertador. El Libertador Vergara. No nos dimos cuenta de poner el mismo nombre en todas. Pero bueno. Ahí nos van a encontrar. Bueno, El Libertador Vergara seguramente les va a salir. Pero una mujer de las redes es María García Marichá. Con su Instagram que hace destrozo. Y que nos acompaña en este video. Están diciendo. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, audiencia. Feliz. Feliz de estar en este programa número 126. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Y los proyectos que tenemos para el año que viene. De darle un formato diferente a esta maravilla que es para viajar lejos. Sí. En realidad, el que se encarga de las redes es Hugo. Mandemos un saludo al esposo de María García. Un abrazo. Un abrazo, Hugo. Él está siempre allí al pie del cañón. Porque yo soy bastante desastrosa. Sí, cuando decís que hago destrozo tenés toda la razón. Hago destrozo literalmente. Bueno, acá hablamos fuera del micrófono. Fue el micrófono que Hugo. Mira las cosas electrónicas y funcionan. Tiene la mirada fuerte. Sí, tiene la mirada fuerte. Totalmente. Bueno, a ver, contanos María. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a trabajar algo que te va a encantar a vos. Me va a encantar a mí. Le va a encantar a la audiencia. Japonés. Es un libro japonés que se llama Makura no Sochi. ¿Sabés lo que significa? No, no, no. Espero haberlo pronunciado bien. No, no, no. Tiene idea. El libro de la almohada. Oh, oh, oh. Qué momento para traer eso, María. Por eso te dije que te va a encantar, nos va a encantar. El libro de la almohada. Me encantó el nombre. Es un libro que tiene mil y tantos años. Es del año mil de nuestra era. Y es un libro escrito por una mujer de la corte en ese momento del imperio japonés. Makura no Sochi, y espero haberlo pronunciado bien, es un diario escrito por una autora, por una mujer japonesa que formaba parte de la corte, que se llamaba Seishonagon. Seishonagon. Era de la corte de la emperatriz. Ustedes saben que justamente debido a que eran además imperios sumamente clasistas y además de eso, patriarcales, el emperador tenía su corte, además Suaren, y la emperatriz tenía su corte, él, principalmente de varones, soldados y de mujeres que formaban parte de Suaren, y ella de mujeres. Entonces la emperatriz, Sadako Teishi, tenía una serie de mujeres que estaban en su entorno, que estaban a su alrededor, que la servían, que la leían, le cantaban, la paseaban con ella, la ayudaban a bañarse, la maquillaban, etcétera, etcétera. Y la autora del libro de la almohada es de estas mujeres que integran la corte de la emperatriz, una mujer sumamente culta. Las mujeres japonesas que formaban la élite eran muy preparadas, estudiaban mucho, leían mucho, tenían maestras y maestros que las preparaban para tener, por ejemplo, comportamientos adecuados, para tener un buen diálogo cuando intercambiaban información, para leer y para escribir. Entonces, muy preparada ella, pero además con un sentido del humor y una capacidad de ver la vida muy especial. Bueno, a ver, contanos un poquito. Muy bien, vamos a hablar un poquito de ella y de su obra. Sadako Teishi, hacia el año 1000 de nuestra era, la era que se llamaba Heian en Japón, es considerada el libro de la almohada, Makura no Soshi, una pieza clásica de la literatura japonesa y además de la literatura universal por su delicadeza, su fineza, la forma en que pinta la sociedad y la corte del emperador. Se lo clasificó como un niki, es decir, un niki es un diario íntimo. Durante los 10 años que la autora, recordemos que se llama, ella se llama este Sei Shonagon y la emperatriz era Sadako Teishi, Sei Shonagon, estuvo 10 años en la corte, vivió 10 años allí y vivió y trató de escribir al máximo todo lo que pasaba para que quedara para las próximas generaciones. No era muy común esto, no era muy común tratar de persistir en el tiempo a través de una obra literaria, menos aún para una mujer. El género literario de la obra se llama Suihitsu, es como un ensayo porque es un diario pero sobre todo trabaja la forma de ser de las personas e incluso el tipo cultural. Ella es una precursora, se siente a sí misma como una precursora porque va a hacer algo distinto y quiere que eso persista en el tiempo, quiere que eso perdure en el tiempo, por eso es interesantísimo. Son 300 capítulos muy breves que describen la vida de la corte, incluye partes enteras de aforismos y reflexiones de Sei Shonagon, es muy aguda, una observadora muy perspicaz, tiene un refinamiento estilístico muy propio del Japón de la época, eran escritores muy refinados como eran pintores muy refinados, como eran incluso dentro de lo que eran las artes plásticas muy, muy refinados y además de eso es muy irónica y se siente libre de juzgar que una mujer se sienta libre de juzgar en la época del Japón del año 1000 ya te habla de que es una mujer muy liberal en su manera de pensar hay secciones que son verdaderos catálogos, de plantas principalmente, de los jardines japoneses de la época de pájaros, de flores que también permiten hacer una nómina, una lista y que te pintan un paisaje, el paisaje de la época en el Japón imperial es realmente interesantísimo el libro de la almohada fue escrito en un sistema de escritura que se llama jiragana que es silábico ellos no tienen alfabeto algunos sistemas son ideográficos y otros son silábicos y era más frecuentemente usado como una escritura sencilla como una escritura de la intimidad el ideograma era mucho más para la parte de los documentos y del, digamos, del trato más a nivel de autoridades la escritura, esta escritura, este sistema silábico que se llama jiragana era utilizado para los diarios íntimos, para las cartas de amor no era utilizado para los grandes temas, digamos, como la política, como la filosofía más allá de que Saint-Jean-Nagón hace muchas, digamos, muchas reflexiones filosóficas en su libro Saint-Jean-Nagón fue pintada por algunos franceses como André Beauchard como pintora de sentimientos fugitivos me acordaba yo de la banda Evanescence que vos debes conocer mucho, que a mí me encanta Evanescence adoro su obra ella hace hincapié en la evanescencia de las cosas en que todo es fugitivo la alegría, las estaciones el calor, el frío, la tristeza todo es muy evanescente entonces ella lo deja muy claro en su forma de escribir Octavio Paz habló del libro de la almohada y de Saint-Jean-Nagón y decía que admiraba la belleza y la transparencia de la prosa que se veía una mujer profunda más allá de la lejanía en el tiempo y una mujer que vivía en una especie de esfera de cristal decía Octavio Paz porque ella valoraba mucho su persona no porque fuera egocéntrica ni nada por el estilo sino que le daba valor a su persona y a las cosas que vivía y a lo que la rodeaba claro vamos a leer algo del libro de la almohada por supuesto de este hay que leer algo sí Makura no Sochi el libro de la almohada entonces también funcionaba con una especie por decirlo así como de catálogo ¿no? claro era en cuanto al tema de las flores los pasos lo que escribía claro ella catalogaba catalogaba porque además de ser una mujer que trató de expresar lo que sentía lo que pensaba cosas que por ejemplo la avergonzaban cosas que realmente la hacían feliz que además describía la corte del emperador y de la emperatriz sobre todo porque ella estaba en la corte de la emperatriz catalogaba la idea de perdurar en una obra lo hemos visto en la historia del libro ¿verdad? en las historias que hemos visto del libro la idea de perdurar hace que no se quede solamente en aquello fugitivo como dice Octavio Paz en aquello evanescente sino que deje para la posteridad catálogos catálogos de las cosas que la rodeaban a nivel de la naturaleza las plantas las flores los pájaros por eso es también un libro muy rico muy enriquecedor porque no es lo mismo el Japón del 2023 al Japón del año 1000 de nuestra era vamos a ver un poquito Haru wa Akebono en primavera la alborada en primavera la alborada es lo más hermoso al deslizarse la luz por sobre las colinas sus contornos se tiñen rojizos y puñados de nubes purpurias le siguen el rastro encima de ellas en verano las noches no solo cuando brilla la luna sino también en las noches cerradas cuando las luciérnagas revolotean de un lado a otro e incluso si llueve qué hermoso es en otoño los atardeceres cuando el esplendente sol se hunde al filo de los montes y los cuervos vuelan de regreso a sus nidos en tríos cuartetos duetos y es más encantador aún si una bandada de ocas silvestres se distingue en lontananza cual manchitas en el azul en invierno las mañanas temprano es bello en verdad cuando la nieve ha caído durante la madrugada pero espléndido asimismo cuando la tierra está blanca de escarcha o incluso cuando no hay nieve ni escarcha si simplemente arrecia el frío y los criados se apresuran de aposento en aposento revivando los braceros y trayendo nuevos carbones cuan bien todo se ajusta al modo invernal pero conforme se aproxima el mediodía y amaina el frío nadie se cuida de mantener vivo el fuego de los braceros y pronto no queda en ellos otra cosa que pilas de cenizas blancas que poética tan delicada ¿verdad? si coro wa entre las temporadas amo la primera luna la tercera la cuarta y la quinta la séptima luna la octava y la novena la duodécima luna todas guardan su propio encanto al correr de las estaciones todo el año es hermoso que profundidad el agradecimiento a la vida en esta mujer ¿no? ella agradece el vivir y el ver las bellezas en su entorno bueno pero algo también catalogado ¿no? claro por supuesto viste que dice la primera luna la tercera la cuarta la séptima luna la octava y la novena la duodécima luna o sea todo va catalogando y lo mismo que hace cuando describe las estaciones viste que cada amanecer lo describe de una manera diferente Mutsuki Tsuitachiwa perdón por mi pronunciación el japonés no es no es no es mi facilidad el primer día de la primera luna es particularmente fascinante cuando el cielo puro se cubre de una bruma misteriosa cada uno presta gran cuidado a su apariencia y su atuendo con sumo esmero que placentero es ver que todos ofrecen sus congratulaciones al emperador y a su vez celebran su propio nuevo año de vida también disfruto del séptimo día cuando la gente recoge hierbas tiernas que brotan verdes y losanas bajo la nieve fundida es divertido ver la agitación de las damas cuando por acaso encuentran que dichas plantas crecen cerca del palacio en manera alguna un lugar donde se las buscaría este es el día en que los miembros de la nobleza que viven fuera del palacio llegan en carruajes espléndidamente decorados para admirar los caballos azules a medida que los carruajes son alados sobre las vigas fijas en el suelo del portal central siempre se produce una tremenda sacudida y las cabezas de las pasajeras chocan entre sí las peinetas caen de sus cabelleras y hasta se hacen añicos y sus dueñas no ponen cuidado gozo con las risas de todos cuando esto ocurre la celebración del nuevo año japonés cuando llegan a saludar al emperador por el nuevo año los carruajes claro las vigas para entrar en carruaje con caballos son sumamente irreversibles y las damas si no se cuidaban en aquellos cabellos todos trenzados con peinetas las peinetas se les caían se caían al suelo se hacían añicos y ella se divertía con quienes se reían hablamos de una persona con un sentido del humor particular y lindo y muy positiva ¿no? porque podría decir uy que desastre se les cayeron las peinetas se despeinaron no cuando habla de hierbas tiernas huacana que brotaban bajo la nieve pensás vos en que cuando las damas se asombran porque bajo la nieve hay hierba ellas no piensan que puede encontrarse allí está todo tan cercano está todo tan cerca de nuestras manos recuerdo una ocasión sigue contando en que visité el palacio para ver el desfile de los caballos azules varios cortesanos de mayor rango se hallaban de pie cerca del puesto de la guardia de la división de la izquierda habían pedido prestados arcos a las escoltas y entre risas los hacían vibrar para ocasionar que los corceles azules se encabritaran ahora te voy a explicar lo de los caballos azules ahuma no se chie es en japonés al mirar a través de una de las portadas del recinto palaciego pude apenas divisar la verja del jardín en cuya proximidad un grupo de damas varias de ellas del despacho de solares iba de aquí para allá qué mujeres tan afortunadas pensé pueden andar por el espacio de los nueve recintos como si hubieran vivido allí toda su vida justo en ese instante la escolta pasó cabe junto a mi carruaje y y pude ver con claridad la tez de sus rostros muchos de ellos no los tenían adecuadamente empolvados aquí y allá su piel lucía desagradable como oscuros parches de tierra en un jardín donde la nieve empezara a derretirse cuando los corceles del desfile corcoviaron salvajemente me encogí en la parte trasera de mi carruaje sin poder ver más lo que sucedía en el octavo día hay un gran revuelo en el palacio cuando la gente cortesana promovida se apresura a expresar gracias por la merced y el estrépito de los carruajes es mayor que nunca todo es muy cautivante cuando el emperador digamos dota de una merced de un como diría como galardonar 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 por favor es el fin del año de caballero o de dama de la corte había que agradecer lógicamente entonces aparecían y ella decía todo es muy cautivante te comentaba la festividad de los caballos azules ahoma no se chie ceremonia anual de buen augurio en que 21 caballos corceles de las caballerizas imperiales desfilaban ante el emperador en el gran patio del frente del palacio real en una marcha ceremonial esa costumbre en realidad es una costumbre tomada de la antigua china es decir el lejano oriente está muy influido uno por el otro originalmente los caballos eran de color gris acero de allí el apelativo de azules viste nuestros caballos azulejos bueno tiene que ver con eso es tan negro o tan gris oscuro que resplandecen y parecen azules si como un satinado exactamente son como satinados debido a la rareza y escasez del color del color ese gris el blanco simbolizaba la pureza en el ritual shintoísta los corceles blancos fueron reemplazados al inicio del siglo X por estos corceles que eran azules que resultaban ser mucho más atractivos además los blancos eran muy raros y estos corceles azules al tener ese ese satinado en su pelaje era muy muy versátil un buen caballo un caballo muy hermoso de muy buen porte y además muy lindo para este tipo de actividades ella después conversa que dice en el octavo día hay un gran revuelo en el palacio cuando la gente cortesana promovida se apresura a expresar la gratitud en el decimoquinto día después del año nuevo se celebra el festival del bollo de plenirunio es un bollo de arroz llamado mochi invariablemente se hace en luna llena del calendario lunar y se utilizaba una paleta para revolver la masa pero que hacían las mujeres usaban la paleta los hombres también para tratar de pegarle a otros cuando no se dieran cuenta entonces dice en estas fechas todas las mujeres de la casa llevan paletas de revolver la masa que esconden cuidadosamente para que no se las vean es de lo más divertido verlas deambular mientras buscan la ocasión de asestarlas contra sus congéneres se cuidan de no ser golpeadas y constantemente observan por sobre el hombro para asegurarse de que nadie se acerque a hurtadillas aún así las precauciones son inútiles pues prestamente una de las mujeres consigue descargar un golpe ella se complace en extremo consigo misma y ríe alegremente todos encuentran esto atractivo salvo por supuesto la víctima quien oculta totalmente bueno pero es una dulce tentación verdad que sí imagínate que estamos hablando de que cómo se divertían con qué poquita cosa se podían divertir con la paleta de revolver la masa de harina de arroz es muy lindo voy a darte un poquito más porque es muy muy interesante dice debo recoger algo de allí dijo la mujer de la paleta acercándose al hombre porque se le podía pegar a los hombres también cuando no se de improviso se abalanzó le dio un gran gran golpe y partió a la carrera todos en el aposento estallaron en risas e incluso el joven sonrió con gusto él estaba ensillando el caballo nada enojado no estaba sobresaltado aunque se sonrojó un poco lo que fue encantador es tan encantadora ella en su prosa en su forma de ver además como cuenta el tiempo cuenta el tiempo por las lunas así como el calendario lunar el año nuevo el primer día el octavo día el decimo quinto es decir las festividades así como en el campo los emprendidos las cosechas eran llevados por el calendario lunar en el caso de Japón por el calendario solar en otros pueblos pero es una prosa exquisita está en todas las plataformas buscan simplemente el libro de la almohada y les va a encantar porque es muy poético porque es muy gracioso en algunos momentos porque tiene catálogos espectaculares de plantas pájaros y flores y porque nos muestra una cultura y costumbres de un pueblo tan lejano a veces a nosotros como el pueblo japonés y además en el año 1000 de nuestra era así que los invito a este convite que es leer el libro de la almohada búsquenlo así en castellano que lo van a encontrar está traducido y está también para la comunidad que habla y escribe japonés está también en el idioma original muy bien la verdad que me hiciste traer al cine japonés también un poco a grandes películas Akira Kurosawa y te voy a mencionar eso juntamente a Akira Kurosawa y también tiene una algo que estaba viendo el otro día justo de Akira Kurosawa de era un gran admirador de Shakespeare ah lo amaba y su su filmografía tiene mucha tiene simbolestría de Hamlet RAN que es una película que la recomiendo que la tiene toda la gente que quiere ver una buena película que quiere ver cultura japonesa ve a RAN ¿cómo se escribe RAN? R-A-N ahí está RAN y vos sabés que es una de las películas que yo creo que todo el mundo la tiene que ver RAN yo ya mis hijos cuando ya tienen la edad para poder verla aparte tiene un paralismo con el Red Lear ah claro shakespear excelente no la conozco la voy a ver había una cosa que te quería contar de Akira Kurosawa justamente Akira Kurosawa tenía un hermano mayor que era lo que se utilizaba mucho en estas en estas culturas cuando no se sabía leer o cuando el cine era mudo eran los narradores de cine incluso en El infinito en un junco Irene Vallejo lo menciona el hermano de Akira Kurosawa era de los narradores ese que tenía era un arte muy particular para narrar y hacer incluso hasta los diálogos de la historia del cine mudo eran muy codiciados en las proyecciones de película estas personas bueno y el hermano de Akira que se suicidó fue un influjo muy importante en Kurosawa yo no olvido nunca los sueños de Akira Kurosawa que para mí es una película emblemática por completo una belleza desde el punto de vista estético además estaba muy inspirado en estos estos que eran los narradores y quienes te contaban la película que no tenía sonido que interesante pero justamente el otro día estaba mirando sobre eso y justamente Rancho la conocí cuando conocí a mi señora y no lo conocía que película aparte de la fotografía las guerras quieren ver gente que pero no no CGI que lo montan con computadora real bueno estamos hablando hace muchos años hace poco se reestrenó digitalmente se estrenó en cines también digitalmente es muy buena película yo se la recomiendo aquí todo lo que ha querido Kurosawa los 7 Samurais también está muy buena los 7 Samurais yo la vi está muy buena y bueno por supuesto los sueños que son hermosísimos pero RAN entonces RAN busquémosla porque vale la pena gracias por la por el por la bueno vos mirala mirala que está muy buena si no te la paso gracias por el tip yo hace años la copié ah bueno pasamela entonces pero está está digitalmente está digitalmente por supuesto que sí bueno María nos reencontramos la próxima semana en los dos últimos capítulos por este año pero el año que viene vamos a volver pero los dos últimos capítulos para viajar lejos aquí por Radio Libertador gracias María no gracias a vos y a la audiencia un saludo hasta el próximo programa y y ¡Suscríbete!